Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy toca hablar de una nueva equipación que se ha presentado en la Liga Española. Y es que el Sevilla hace nada ha hecho oficial el lanzamiento de una camiseta que sinceramente es espectacular. Y tío, menos mal que el Sevilla ya está con una marca decente porque antes el Sevilla estaba con la marca Nike y la marca americana odió al Sevilla. Anteriormente, antes de que estuviera la marca Nike, el Sevilla estaba con New Balance. Y cuando la gente se enteró de que el Sevilla iba a fichar por la marca Nike, se pensaban no sé por qué que Nike iba a hacer cosas espectaculares. Y obviamente no, o sea, Nike al Sevilla no le iba a hacer nada bueno. Y menos mal que al fin, después de mucho tiempo, se ha pirado Nike y menos mal que al fin ha llegado una marca que quiere al Sevilla. Y si Castore es una marca que está creciendo un montonazo que al Sevilla para esta campaña le ha hecho esta primera equipación espectacular que a mí me encanta. O sea, esta es la primera y para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque en ella hay blanco, como siempre, hay rojo, también hay negro y lo mejor es que hay un gráfico. Nike nunca puso un gráfico. Nunca lo pusieron. ¿Por qué? Porque odiaban a Sevilla. Y Castore quiere mucho al conjunto español y le han hecho esta equipación. También esta segunda, que es rojiza y me encanta. Y luego esta tercera, que tiene lo más importante aquí, en las mangas, es donde se ubica lo más importante de esta equipación. Un gráfico que la marca Nike nunca antes había puesto. Lo que pasa es que ahora, de una manera bastante improvisada, Castore ha hecho oficial el lanzamiento de esto, ¿vale? O sea, es una línea retro para el Sevilla que está hecha con mucho cariño y con mucha dedicación y que conmemora una equipación histórica. ¿Por qué? Porque el Sevilla hace mucho tiempo estaba con otra marca, ¿vale? Obviamente con otra marca. Y el Sevilla hace tiempo utilizó esta equipación. Y esta nueva línea se presenta a la vez que la del Betis, porque el Betis junto a Hummel también me parece que ha puesto a la venta una colección retro, ¿vale? Entonces, el Betis ha presentado una colección retro hecha por la marca Hummel y Castore ha hecho una colección retro para el Sevilla que es espectacular. Y esta es la equipación que habré puesto en la miniatura, porque esta es la nueva equipación del Sevilla. Obviamente, el conjunto de Sevilla, el Sevilla, va a seguir jugando con la equipación actual, pero la gente podrá comprar esa equipación que también está muy chula. Lo que pasa es que como es retro y como rinde homenaje a una equipación antigua, parece que la textura es un poquito calurosa. Lo digo porque en Sevilla hace mucho calor y esta equipación, como está inspirada en una antigua, pues tiene una tela que parece vintage. Obviamente es una tela muy buena, actual, pero yo creo que esa equipación va a dar mucho calor. Pero aún así, me encanta. Vamos a ver los artículos que han publicado, porque no solamente está esta equipación, ¿vale? Esta es la prenda más importante, pero también hay esto. Como ya veis, hay una sudadera y también una chaqueta. La sudadera es la siguiente. Obviamente, esta es una sudadera porque la cremallera no llega hasta abajo. La zona superior está en blanco y luego abajo hay mucho rojo. Pero la cremallera parece que está en un color azul celeste, tío. Espero que sea gris. Creo que es gris. Como sea azul celeste, me cabreo. Es gris, ¿vale? Esta es una prenda y esta es otra. Ahora, esta es la chaqueta y la cremallera, obviamente, al ser una chaqueta, llega hasta abajo. Hay mucho rojo y solamente hay blanco aquí, aquí y también aquí y aquí, porque hay dos partes en blanco en una manga y dos en la otra. Cosa que también pasa en la equipación, porque la equipación tiene dos partes en rojo aquí y dos partes en rojo aquí. Hace muy poco, Nicolás Tobar, que es una persona que me sigue y que es un auténtico crack, hizo esta equipación del Sevilla para la próxima campaña. Y yo al verla dije, aquí hay algo raro, porque a mí esto me recordaba a una equipación antigua. Y ahora, al ver esto, pues ya lo confirmo, porque el Sevilla hace tiempo tuvo una equipación que tenía rojo aquí, rojo aquí y también rojo aquí y rojo aquí. Y esta equipación rinde homenaje a esa camiseta de la campaña 92-93. Entonces, miradla, mirad esta imagen porque mola un montonazo. Obviamente, es una inspiración, pero no es una idea calcada. Es decir, la equipación se inspira en esa antigua de la temporada 92-93, pero no está hecha tal cual. El cuello también es rojo, pero ahora hay un color grisáceo. Es que parece azul, hermano. Es que creo que es azul y no me gusta que sea azul. Pero bueno, el cuello en rojo, el cuello también es un cuello tipo polo, que tiene rojo por aquí abajo, aunque sobre todo hay blanco. O sea, hay una solapa en blanco y la parte de abajo está en rojo. Y luego, para que esa equipación sea un poquito parecida a la antigua, a la de la campaña 92-93, lo que han hecho ha sido poner una raya roja aquí y también otra aquí. Entonces, estuvieron mucho más juntas y estaban sobre todo cercanas al cuello. Ahora están mucho más abajo y están un poquito más separadas. Y bueno, es una equipación hecha en base a esta, pero obviamente con algunas modificaciones para que no sea igual. Me gusta mucho que Castore haya hecho esto. Y tío, podría ser perfectamente una equipación de jugar. O sea, me encantaría que la próxima equipación del Sevilla estuviera también inspirada en esta. Pero como han hecho esta colección, ya confirmo que no. Porque si esto ha salido ahora, la próxima equipación no será como esta, que es la actual, ni tampoco como esta, que es una equipación a la cual ya han hecho homenaje en esta línea retro. Me gusta mucho todo, ¿vale? Me gusta muchísimo. Y es una buena idea, pero también la ejecución es bastante mejorable, ¿vale? Pero aún así me gusta que Castore haga esto. Y Castore ha llegado a Sevilla haciendo cosas espectaculares y también presentando líneas retro. Nike nunca hizo esto. Castore sí. Y por eso Castore, entre otras cosas, es mucho mejor que la marca Nike. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada, pero a nada de ser 10.000. Y tío, me gusta también una cosa que no he destacado y es el dorsal. ¿Por qué? Porque el dorsal de entonces era este. O sea, la equipación a la que se rinde homenaje tenía un dorsal así. Y ahora, aunque han puesto un color azulado, que no me gusta nada, al menos han puesto la misma versión del número. O sea, en esta equipación hay número y también hay número, que no lo he destacado, en esta chaqueta y en esta sudadera. O sea, también hay número. El número 10 y tío, a mí esto me gusta mucho, te lo juro. Me gusta mucho, pero este color azul, no me gusta el azul. Pero bueno, Castore se ha portado de bien y se ha portado de 10 también. De 10 y de 9. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch y ahora sí. Hasta la próxima. Me despido, chavales. Se os quiere mazo. Y bueno, que os suscribáis, que pronto se vienen cositas incluso mejores. Y que darle mucho amor al vídeo para que llegue a más gente. Se os quiere. Chao.